Los sistemas de seguridad, sistemas que como nos han contado esta mañana también se han modernizado, se han puesto a las pilas. La seguridad es uno de los aspectos que más preocupa a los españoles, por ello esta empresa valenciana decidió crear hace unos meses un observatorio de seguridad con el que detectar las carencias actuales de los sistemas de videovigilancia. Es una voz que no está recogida en ningún lugar y nosotros creemos que podemos hacer un bien si a todo esto le damos forma y lo compartimos todas estas experiencias y todas las sugerencias con el colectivo de profesionales de instalaciones de seguridad. Una tendencia de futuro para detectar las carencias centrales básicamente en los obsoletos sistemas de seguridad existentes en España con la imposibilidad de grabar imágenes en la oscuridad que en muchas ocasiones no acaban cumpliendo con su finalidad. En principio tiene como misión la prevención, es razonable pensar que cuando hay una cámara instalada en un lugar, en una calle, en una esquina, pues que alguien se va a cortar un poquito a la hora de hacer algo frente a esa cámara. Si tienes una cámara que no reconoce, que no está grabando con calidad, no tiene suficiente definición, va a ser una instalación que no va a servir para nada, no va a garantizar ni siquiera la identificación a posteriori en un robo, ante el seguro. En definitiva, que poco se puede hacer, aunque las nuevas tendencias en materia de seguridad y videovigilancia pueden contribuir a solucionar ese problema. Ya no solamente la gente quiere tener un sistema de seguridad para cuando no está, ahora ya lo quiere tener para cuando está y además, entre otras cosas, quiere tener imágenes de lo que está ocurriendo, no solamente un sonido, algo que avisa, imágenes que en un momento determinado las pueda ver en remoto, en cualquier lugar del mundo y a la hora que quiera. Toda una inversión y una necesidad que podría ayudar a ahorrar recursos a las fuerzas de seguridad, permitiendo identificar y detener al intruso.